Yo, yo, oh, que está todo bien, sí, está todo bien, sí. Donde yo carajo comienzo con la rima, ya en Galito viene, estamos muy encima. Mucha de la gente le da mucha pica, yo no le paro bola, mira chica. Estoy bien suave, pero muy hecho, ¿sabes? Por eso estoy en el techo. Abajo de mami, abajo de papi, ¿sabes? Soy un chico, ponen aquí. Pero de verdad hay que darle, mucha de la gente quiere los fighters. Yo saco lo mío, pero positivo, y de verdad, papi, piensa en negativo. Qué tristeza, da mucha pena, de verdad, córtate la vida a las venas. Yo no quiero tirarte de malo, pero todo el mundo sabe ser un charro. Entonces, tiradera para ti es fácil, de verdad, mira, sin la clase. Le llamo al pan a mí, yo cuando me está el jangueo. Él me está diciendo por el museo, entonces hay que siempre darle. Suave hecho, pero siempre el arte viene y controla. Por las inspiraciones, por eso te estaba diciendo bajo las canciones, sí. Préndele un poco a esa moña. Están hablando, pero solo para hablarla. Nunca me importaba, porque estoy tranquilo. Y hoy están hablando que está para filmo. No quiero nada de un pito ni un pleito. Y de verdad, mejor, hasta luego. Yo no te conozco, entonces mira de la clase. Están hablando, pero de verdad parecen gay. Tira era para ti, es bien fácil hecho. Tengo que tirarle a este man para el duelo. Entiende que yo no me corto. Están hablando, pero parecen muy longos. Hay que tirarle a este pendejo. Soy ecuatoriano, pero sabes, no me dejo. Entonces estamos muy claros y hechos. ¿Dónde están los boricuamillos para los techos? Muy encima, porque yo represento la isla. Que yo llevo por adentro, criados con machos. Criados con teto. ¿Dónde carajo ustedes están hechos? Palabreos, pero no es nada. Por eso te estaba diciendo para la banda. Pero sigo a los medios, siempre inspiraciones. Por eso te estaba diciendo bajo canciones. Ecuatorianos son los raíces míos. Pero sabes, esto es para los países tíos. Entonces hay que siempre darle. Tú sabes, papi. Con los guantes jamás yo me caigo. Esta jeta, papi. Están hablando, pero nos parece muy happy. Ustedes saben. Ustedes sí. Ustedes sí saben.